Quiero comenzar este vídeo dejando en claro mi posición con todo lo que ha pasado este 5 de mayo. Desde muy temprano me levanté con mi familia a ejercer mi derecho soberano al voto. Lo hice en una grabación en vivo que hice con todos ustedes y recibí mucho apoyo por parte de ustedes. Gracias. Luego se dieron muchos eventos durante el día. La votación fue relativamente de forma pacífica. Algunas que otras escaramuzas y situaciones que siempre pasan en todas las elecciones a nivel mundial. Pero Panamá demostró una vez más civismo, unas elecciones sanas, unas elecciones en donde el pueblo habló. Y le dejó bien claro, alto y claro, el mensaje a la clase política principalmente a la que tenemos actualmente. Después de los acontecimientos del mes de noviembre, octubre, noviembre y diciembre, con las manifestaciones en contra del contrato leonino, vendepatria, minero 406, que violó la constitución más de 27 veces, son 47 diputados. Deberían ser todos perder en las elecciones. Pero bueno, aquí en Panamá cada circuito tiene su propia coyuntura. Y lo vamos a ver ahora. Porque hay discursos que me llaman mucho la atención, como el fuerte discurso, de verdad. Un discurso bien sacude mesa, golpe a la mesa, por parte de José Raúl Mulino. Que dijo, entre tantas cosas que dijo, que no me río mucho, pero sé hacer las vainas. Y gané con la voluntad del pueblo. Mulino presidente, carajo, lo dijo varias veces. Y es evidente que José Raúl Mulino no es de leche condensada. Lo demostró en el pasado y lo va a demostrar ahora, según lo que dice. Aquí está en el momento con Marta Linares de Martinelli. Ahí está el puño fuerte. Es un hombre de carácter fuerte, rígido, firme. Y va a contar con una fuerza policial que vamos a ver cómo se comporta. Porque los derechos humanos están a la orden del día. Vemos a Ricardo Martinelli que la gente gritaba cada rato, free, free, libre, libertad, libertad. La gente quiere ver al loco libre. Y va a salir libre, indiscutiblemente, ahora que Mulino es presidente. Les guste o no a sus adversarios, que no son muchos. Realmente la gran mayoría de los panameños quieren a Martinelli. Le han querido hacer ver al pueblo panameño de que no es así. Pero es realmente la verdad. Ahí estamos viendo a la gente muy feliz, muy contenta. Incluso ahí está Chemito Moreno y la hija de Laguna. Estamos viendo algunas imágenes. Algunas personas que son importantes para la campaña de Mulino. Obviamente una maquinaria, un movimiento, un partido nuevo creado por Mulino. Aquí vemos también declaraciones de Nito Cortizo. Que esperemos que cuando salga, se haga justicia y se le investigue muchas cosas a Nito Cortizo. Yo sé que Mulino dijo que no va a estar persiguiendo a nadie. Pero es que este señor hay que investigarlo. Me comuniqué vía telefónica con el presidente electo José Raúl Mulino. Para felicitarlo por su triunfo en las elecciones de hoy. Y desearle éxito y buena salud en este nuevo. Pero yo no creo que dijo eso. Estuvieron otro tipo de conversación. Por ejemplo, por favor, trátame suave. Una cosa sí, una cosa sí. Porque Mulino viene con todo el para atrás. Pero, hablemos de Lombana. Lombana que quedó en segundo lugar. Ahora la gente empieza a hacer así. Y Lombana se hace ver, se hace ver como ese candidato outsider. Ahí vemos el puño con mucha gente que lo sigue. Y Lombana dijo, gracias Panamá, que él es la oposición fuerte en Panamá. Y yo te voy a demostrar hoy, en este mismo video que estás viendo, que no es verdad. La gente es lombanista. No así partido político. Lombana no apoyó, como Lombana, como figura, no apoyó a sus candidatos a alcaldes, a sus candidatos a diputados, a sus candidatos a representantes. Y ahora te voy a demostrar con las imágenes en vivo, en este momento, el tribunal lo que está diciendo. ¿Verdad? Entonces, él dice que son la oposición fuerte porque quedaron con un total de 500 mil votos. Miren, las cosas como son. ¿Cómo yo lo veo? Lombana es una figura soplada, inflada, sobrevalorada, sobreinflada, que tiene un movimiento que estaba fuerte, con su movimiento otro camino y toda la cosa en las ediciones pasadas del 2019 que quedaron de tercer lugar. Bien. ¿Qué pasa? El discurso que cogió fue muy impreciso, muy indeciso. Ya te dije que no apoyó a sus candidatos y ahora te voy a demostrar por qué es verdad lo que digo. Te lo voy a demostrar para que veas que no son una fuerza fuerte como oposición. No lo son. Incluso el movimiento Vamos de Juan Diego Vázquez tiene más fuerza y ahora lo vas a ver en imágenes reales. Que te voy a poner. No es cuento, no es irme en contra de nada. Es una vez más el discurso mentiroso que estamos viendo acá. La gente es lombanista. La gente lo siguió a él como figura. La gente dice lombana, lombanista. La gente no decía otro camino. La gente decía lombana. ¿Me explico? Y lombana acaparó todo. Y eso no le dio cobertura a los otros candidatos. Es lo que se ve a simple vista. No hay que ser un especialista, pero es que se ve. Entonces a esta gente sigues a lombana. Pero vamos a ver ahora los resultados de los diputados para que veas de que no tienen fuerza. ¿Qué más? Un día apoyaba a la minera. Otro día no. Internet no olvida. Un día matrimonio igualitario. Otro día no. Internet no olvida. Un día una cosa. Un día otra cosa. Un día los paneles orales los pagan ellos. Otro día los paneles orales los va a pagar el Estado. O lo vas a pagar tú. O no se sabe quién lo va a pagar. Unas imprecisiones. Esos bailecitos de TikTok. Ese poco de meme. Esas payasadas. El pueblo panameño tiene hambre. El pueblo panameño necesita empleo. El pueblo panameño necesita propuestas concretas. Los debates no sirvieron. Los debates demostraron que solamente eran patio limoso. Los medios de comunicación demostraron que aunque tú sobreinfles, sobre valores, sobre entrevistes. Entonces se echó un peo Martín Torrigo. Vamos a preguntarle a Lombana qué opina. Mulino dijo que Martínez Lini va a salir libre. Vamos a preguntarle a Lombana qué opina. Eso la gente lo vio. Eso la gente se dio cuenta. Entonces la gente vio que lo soltaron mucho. Mucha propaganda. Mucho like. Mucho comentario. Mucho bot. Los que estamos en las redes sociales sabemos lo que son los likes comprados en Instagram. Los que estamos en las redes sociales sabemos lo que son los comentarios comprados en Instagram. Puro bot. Entonces todo este poco de cosas que se fueron metiendo y mezclando y todo este poco de cosas afectaron mucho la candidatura del segundo lugar. Vamos a pasar al tercer lugar. Este es otro tema interesantísimo. Vamos a ver a Martín Torrijos. ¿Qué pasó con Martín Torrijos? Martín Torrijos aquí está. Martín Torrijos con su discurso ahí ante la nación. Ahí está hablando. Gracias Panamá. Que es el señor más respetuoso. Realmente lo felicito sin ofender a nadie. ¿Qué educación de qué? ¿Draquelis de qué? Martínez se la pasó en los debates atacando, reventando, pateolimoso. Martín, perdón, Martín Torrijos. Martín Torrijos tiene un gran problema. El principal problema es que el hombre se desapareció de Panamá. Hoy salió Mimito. Mimito no existe en la política. Y todas esas son cosas para crear atmósferas. Mimito no existe. Entonces Martín Torrijos, que viene de esos tiempos, así como con Varela. Entonces Martín Torrijos desaparece de Panamá. Se aparece de la noche a la mañana que quiero ser presidente. Después se sale de su partido político, que es el PRD. Porque el PRD no lo acepta en el momento. Porque la base estaba bien sólida. Tú tenemos una organización. Tú pones vas. Entonces, ¿qué pasó con Martín? Me voy. Me voy para mi propio partido para jalarme a los independientes y jalarme gente del PRD. Lo hiciste. Lo lograste. Pero dividiste el voto del PRD. Al final lo que pasó con Méditón te terminó de cagar, Martín Torrijos. Esa es la realidad. El pueblo lo vio. Además, tú tienes un pasado. Muchas cosas que pasaron en tu gobierno. Que son muy cuestionadas y muy criticadas. Y investigaciones que quedaron inconclusas o que no se han hecho. Como por ejemplo el caso Semis o de Brecht, Cinta Costera. Tú eres el muñeco que pasea. Y nunca te van a quitar eso. Y muchas otras cosas más, Martín. La gente sabe quién eres tú, Martín. Y por eso no ibas a ganar. Y no ganaste. Vamos a ver acá. Tenemos más. Tenemos más. Tenemos más. Otro lugar. Rómulo Rux. Rómulo Rux. Lo bueno vuelve. A él lo quemó la palabra mina. La mina lo quemó. Aunque tenga él. Aunque. Aunque molino. Aunque. Aunque. Aunque él diga lo que quiera decir. Diga lo que quiera. Aunque él diga lo que quiera. Que no va la mina. Que la mina no va. Él dijo una vez. La mina no se puede cerrar. Lo que están hablando. Eso están hablando. Paja. Bueno. Por hablar eso. Porque internet no olvide. Y ese es uno de los videos más virales de internet. Tú no vas. Además. Tu enfoque de campaña. Al final fue atrincherarte. Al final. Decía que tenían una campaña para tratar de bajar al que iba arriba. Pero tampoco pudieron. Molino ha ganado la elección. Más difícil de la historia. A mi parecer. Mayor cantidad de candidatos. Mayor cantidad de incertidumbre. Y prácticamente faltando dos días para las elecciones. La Corte Suprema de Justicia se pronuncia. O sea. Es increíble. Nunca hemos visto una cosa así. El afán de los poderes económicos para que Molino no ganara. Para que Martinelli no saliera de la embajada de Nicaragua y lo metieran preso. Era tan grande que se hizo todo lo posible para que ganara. Entonces hay gente que por más que yo diga lo que estoy diciendo. No le van a poner cuidado. No le van a meter. No me importa. Hay una gran cantidad de panameños que sí le va a dar like a este video por lo que estoy diciendo. Y prácticamente es el 34 y pico por ciento de personas. Que es la mayoría del pueblo panameño. Que reconoce y acepta que ganó Molino. Y que querían que ganara Molino contra viento y marea. Y vengan como quieran. Por eso el discurso de Molino es bien. Dictatorial. No es conciliador. Es de confrontación. Es de que tú te chocas conmigo o te vas a reventar. Yo soy la piedra y tú eres el huevo. Si yo te caigo encima te rompes. Si tú me caes encima te rompes. Ese es el discurso que hizo hoy. De trinchera. De batalla. De vengan como quieran. Que manda es el gobierno. El pueblo quiere orden. El pueblo no quiere tiktokers. El pueblo no quiere youtubers. El pueblo quiere un presidente serio. Quiere que se levante la economía. Que levantemos el grado de inversión. Que metan preso a los corruptos. Que se acabe la asamblea. Que la eliminen. Estas son las cosas que pasaron el día de hoy. Ya en el caso de Gaby. No, Zulay. Zulay. Tengo que decir que Zulay también hizo una gran batalla. Ella sin presupuesto. Sin apoyo. Simplemente con las bases más humildes del PRD. Zulay Rodríguez. Ahí la vemos. Sencilla. Humilde. Auténtica. Original. Zulay Rodríguez para mí es una ganadora en esta elección. Zulay Rodríguez lo hizo muy bien. La verdad yo estoy muy impresionado con lo que hizo Zulay. En tan poco tiempo. Con tan pocos recursos. Es una gran alternativa. Para los que quieren rescatar el PRD. Si todavía no se sale de ahí. Es una gran alternativa. Zulay Rodríguez. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero realmente el pueblo PRD. Que son 650 mil. Como dice Gaby. Que ahora lo vamos a ver. Habló alto y claro. No quieren a Gaby. No quieren un payaso. Tienen una persona seria. Combativa. Guerrera. Que tenga la sangre. Torrijista. Que corra por sus venas. Y no necesariamente tiene que ser apellido. Eso es la realidad. Vamos a ver qué pasa. De aquí a mañana. Zulay lo hizo muy bien. Y nada más. Y nada menos. Zulay Rodríguez. Verdad que hasta este minuto. Tiene posibilidades como alcalde de San Miguel. Y también como diputada. Porque pudo para todo. Vamos a ver a Gaby. Gaby Carrizo. Quedó más que demostrado. Que el discurso de él. No engañaba a nadie. Y no le importaba a nadie. Gaby Carrizo demostró. Que no lo quiere nadie. Ni siquiera en su partido político. La verdad es que. Este Gaby Carrizo no es un líder. Dentro del partido. Y no tiene la autoridad. Para agarrar a las bases. Y decir vamos. Que no sé qué. Por aquí. Por aquí es que vamos. No Gaby Carrizo no tiene la autoridad. No tiene la madurez pienso yo. Y aunque tenga muy buenas ideas. Y bastante ímpetus. Porque tiene ímpetus. Tiene carácter. Gaby Carrizo. Las bases hablaron. Las bases del PRD descontentas. Con este gobierno. Hablaron. No vas. Y se lo dijo el pueblo panameño. No vas. Y te ganó Zulay. Eso tiene que doler. Te ganó Zulay. Tu enemiga. Políticamente hablando. Te ganó Zulay. Increíble. Sin dinero. Sin estructura. Porque es una palabra que usas mucho. Te ganó. Así que eso es. De entender. Ya después queda Maribel Gordón. La izquierda aquí no va para ningún lado. Solamente para tirar piedra en la calle. Y Melitón. Tras que iba a quedar de último. Como pudo haber quedado por encima de Maribel. Si no demuestra. Lo tintineante. Lo tambaleante que es. No vale la pena dimensionarlo. Porque una persona que se vida en el último minuto. No es de confianza. Tú no quieres un Melitón en tu vida. Nadie quiere un Melitón en tu vida. Que siempre te traiciona en el último segundo. Nadie quiere un Melitón así en la vida. País. Como partido va a desaparecer. Gracias en gran medida. A Melitón Arrocha. Así es que. Este es el resumen mío. A mi estilo. Con mi manera de ver las cosas. Podrás estar de acuerdo. Podré. Podrás estar a favor. Podrás estar neutro. Te dará igual. Más o menos a favor. Más o menos en contra. Parcialmente. Lo que sea. Como quieras. Pero lo que es innegable. Es que. El pueblo habló. La mayoría habló. Y es imperante. Hacer un cambio. En este país. Y cuando digo cambio. Me refiero a que tiene que haber una nueva constitución. Para sacar a los. Somos demasiado. Son demasiado diputados. Hay que hacer. Una segunda vuelta. Porque. A pesar de que hablan con el 34%. No es la mayoría de los panameños. Y la gran mayoría de los panameños. No quería que ganara Molino. Entonces también eso hay que decirlo. Y ellos tienen que poner su barba en remojo. Y entender. Que esta es la realidad. Entonces. Tampoco calgante victoria. Molino con su gente. Porque. Que hay un pueblo entero. Que va a estar vigilante. Y que ya demostró. Que no le tiene miedo. A los que vienen con furia. A reprimir al pueblo. Así que. El pueblo habló. Y Molino tiene que entender. Y recordar. Que si él está ahí. Aunque diga que no. Es por Martinelli. Las cosas como son. You know. Bra.